de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Zacatecas, estuvo presente en el municipio de Fresnillo para llevar a cabo un reconocimiento especial al personal médico de los servicios de salud quienes se encuentran trabajando y luchando con los enfermos de COVID-19. Estuvimos aquí en Fresnillo acompañando al presidente municipal, Saúl Monreal, en un reconocimiento que se le hizo al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, al personal del Hospital General de Fresnillo, un reconocimiento justo porque en este momento las trabajadoras y los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, camilleros, personal operativo, personal administrativo, son quienes están siendo un elemento esencial para lograr superar esta emergencia sanitaria. Son las médicas, son los médicos, los enfermeros y las enfermeras quienes tienen contacto con las personas contagiadas de COVID-19 y gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su compromiso se ha logrado restaurar la salud de esos enfermos y muchos han salido adelante, es decir, han sanado. Y por ello pues es importante reconocerles ese trabajo, ese esfuerzo, ese compromiso, ese espíritu de servicio a pesar de que su actividad profesional en el ámbito de la salud en este momento representa un alto riesgo para la salud de ellos y de sus propias familias, por ello pues con todo gusto acompañamos al presidente a brindarles este reconocimiento y con ello que la sociedad fresnillense pues también haga extensivo este reconocimiento al personal de salud de este municipio que está dando una gran batalla y un gran trabajo a favor de la gente de Fresnillo. El presidente Saúl Monreal Ávila dio a conocer la importancia de reconocer al personal médico por su labor en la pandemia que está viviendo actualmente en el mundo. En otros lugares les gritan, los ofenden, los agreden a todo el personal médico de IMSS o que están atendiendo personas con COVID, aquí en Fresnillo no, en Fresnillo somos agradecidos, Fresnillo saben reconocer y bueno ahora con este reconocimiento que hicimos primero un minuto de silencio por las víctimas del COVID, ha habido decesos lamentables y también un minuto de aplauso para todos aquellos que exponiendo su vida y la de sus familias están atendiendo a toda la gente de COVID, los que tienen positivo, por eso también reitero ese agradecimiento y ese compromiso. La Comisión de Derechos Humanos exhortó a toda la población fresnillense a reconocer el trabajo que ha realizado y realiza el personal de salud y sobre todo a evitar las agresiones, las intimidaciones, la discriminación contra el personal de salud porque finalmente gracias a ellos muchas personas tienen salud, muchas personas se han recuperado de padecer COVID-19 y en este momento pues son un eslabón fundamental para lograr terminar con esta terrible pandemia, esta emergencia sanitaria que tiene graves consecuencias en la población y que ellos como personal de salud pues han permitido el mejoramiento de la salud de muchas personas. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.